DJ 246, Ronald Trello, Dímelo Martín Juca, Zumba, Zumba, Jenta de Nietzsche Yo tengo miedo de mi secreto, que ya no se guarda De nada vale tanta esperanza, si no te puedo amar Estoy aquí y estoy sufriendo, por tu amor estoy muriendo Pero a ti ya no te importa, si mi pena me devora Para ti es igual, y me haces tanto mal Oye, ya se que tu dijiste, que no era yo Y que dentro de ti tomo, por mi luz Que ya no quieres más saber de mi Oye, si alguna vez tu sientes, ganas de volver Recuerda que al pensar en mi, y en mi querer Estaré siempre aquí, con mi sufrir Ven, que tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer No me haga sufrir Ven, que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mi una eternidad No me haga sufrir Oye Ya se que tu dijiste, que no era yo Y que dentro de ti tomo, por mi luz Que ya no quieres más saber de mi Oye Si alguna vez tu sientes, ganas de volver Recuerda que al pensar en mi, y en mi querer Estaré siempre aquí, con mi sufrir Ven, que tanta esperanza se me va Que el tiempo va dejándome atrás Y que tu amor va a desaparecer Tú me hagas sufrir Ven, que la distancia no se para más Que tengo mucho amor para entregar Los días son en mi una eternidad No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No cuarenta y seis Soy yo mami Luis Vargas El rey supremo mami No te confundas chichis Ronald Trello Ronald Trello Pícame, pícame, pícame Bien El mundo va a escuchar Una bachata de novelas Ahora Suena rubia La guitarra nace Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo, lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Un hombre enamorado es capaz de todo, de todo mi mami Ahora va a sonar la guitarra Laza, la americana Cogelo ahí Bachata de guerra compadre, pero de guerra de amor Tengo muchos planes para amarte mi vida Y si algo no me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Las cosas que tu compres te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con caricias Yo sé que tú me pagas con caricias Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante de tu viejo Toma ese entorno Toma ese entanto señor Toma ese entanto señor Toma ese entanto señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vive allá en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor Bueno, la voy a seguir hasta el fin del mundo No me importan las barreras que tenga que cruzar No me importan los peligros No me importa nada Porque la amo La amo con todas las fuerzas de mi corazón Y que digan por ahí que estoy loco me importa Loco, soy un loco En especial para toda la gente de Michi De parte del 246 Mariano Castellano De nuevo hombre Cuando tú no estás Trato de pensar en otra Y no puedo Parece que tú Sembraste mi vida lo mejor No sé lo que hiciste tú Para hacerte la dueña de mi vida No me importa tu pasado Solo me importa la vida que vivimos No sé si quieres olvidarme Porque yo no puedo olvidarme de ti Es difícil en la vida encontrar un amor sincero Ese es el amor que doy Nada me importa el dinero Nunca pienses que yo, mi amor Voy a olvidarme de ti Ahora que sabes Me siento débil No me importa tu pasado Solo me importa la vida que vivimos Es difícil en la vida encontrar un amor sincero Ese es el amor que doy Nada me importa el dinero Nunca piense que yo, mi amor Voy a olvidarme de ti Muchas veces he tratado de apartarte de mi vida Y no puedo No sé lo que tú sembraste en mí Que no puedo olvidarme de ti Es que lo que tú me has dado Lo busco en otra Y no lo puedo conseguir Lo busco en otra Marino, hombre Ahí sí Ahí sí El que no tenga cuarto Que se acuerde Oye quién es Oye quién es Dímelo a Ronald Treldo Dímelo a Ronald Treldo Serie 29 Serie 29 No es una buena noche Para marcharte Tampoco es el momento Para dejarme Estoy perdiendo tu amor Es demasiado dolor Yo cuesta nada Yo cuesta nada por no quedarte Miénteme que aún me quieres Y sin reproches Olvida que no sirvo Por esta noche Te pido solo un favor Una limosna de amor Y en tu futuro Que Dios Te pague Te pague Mañana sí Puedes marcharte Sin pensar en mí Para borrarme de una vez De tu vida Sin un adiós Sin un adiós Sin despedida Mañana sí Cuando despiertes Ya no estés aquí Voy a saber Que te he perdido Para siempre Pero regálame esta noche Mínteme que aún me quieres Y sin reproches Olvida que no sirvo Por esta noche Te pido solo un favor Una limosna de amor Y en tu futuro Que Dios Te pague Mañana sí Puedes marcharte Sin pensar en mí Para borrarme De una vez De tu vida Sin un adiós Sin despedida Mañana sí Cuando despiertes Ya no estés aquí Voy a saber Que te he perdido Para siempre Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche De tanto andar, una madre de un niño De poca edad, de baja estatura De pelo rizado, de un cuerpo adorable Yo conocí Una hermosa mujer que me hizo sentir Que aún había tiempo, que solo era el comienzo Que todo lo vivido era solo el reflejo De lo que pasaría cuando la conocí Esa mujer de la que hoy le hablo Con el pecho deshecho Esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio Hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado dejando una duda No sé si me quiso, si me traicionó Como me contó el que presenció Que otro llegó de un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero esa mujer La boraré No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O cine o gasoy Pero esa mujer Yo la borraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Su cuerpo caliente Su voz que me dice Papi ven pa' acá Papi echa pa' acá Papi ven a bañarte Pero esa mujer Yo la boraré La boraré La boraré La boraré A esa mujer La boraré La boraré La boraré ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!